Era feliz en su matrimonio Más de seis años, recibe el carpeño con un extraño Chanta llena de poesía que me han robado Ella y mi hija Yo te escribí a ti besos y venía a querer Tiento una nueva flor en primavera Yo te nuevo escribía Y siempre se va a quedar Y siempre se va a quedar Y siempre se va a quedar A ver si señores se imaginan Cómo será que el aire y el canto no quita Cómo será que el sombra del pelo canto Y esa rica tierna y el ternudo en sus manos Porque los dios son un silencio De los hombres son más atentos Y ella que no sabe nada De su maldito y luego se acabó Yo te escribí a ti besos y venía a querer Y yo te mataba flor en primavera Y yo te escribí a ti sentí a ti besos y venía a querer Y yo teño a ti besos y venía a ir a la vida A la tarde de ver su esposo, me ha salido el trabajo de la vida del rojo No dice nada, no se usa todo, ella es así, feliz de cualquier rojo Yo creo que es un precioso, el resonante, su amor se quedó Viajemos a ganar a su marido y luego se cae Viajemos a ganar a su marido y luego se cae Viajemos a ganar a su marido y luego se cae Viajemos a ganar a su marido y luego se cae Viajemos a ganar a su marido y luego se cae Viajemos a ganar a su marido y luego se cae Viajemos a ganar a su marido y luego se cae